FUSH ROBAT La sierra Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¿Por qué tengo una linterna? ¿Cómo estoy vivo? ¡Lo maté! ¡Morí! Y muy bien amigos míos Son todos bienvenidos a una siguiente edición De The Forest Estamos nuevamente el día de hoy Aquí En The Forest Listos para dejar la reverenda cagada Nuevamente en el universo Está bonito el día de hoy Aquí dentro de este patio De gente monstruosamente extrema Y vamos a volver a recorrer este mundo ¿Por qué? Porque ustedes quieren que recorra esto de nuevo Quieren más videos de The Forest Y yo estoy aquí para cumplir el cometido Que ustedes me piden Si ustedes creen que yo juegue, yo juego Dependiendo si el juego me gusta obviamente Pero The Forest es entretenido Porque La vida tiende a ser Un poco kawaii Muy bien Nada por acá Podríamos utilizar la linterna o no? Si es que tuviera una Inventario No tengo No tengo No tengo muxa linterna Pero quizás Si es que abro una de estas cajas No muxa linterna Oh, una muxa pelota Wow Supongo que alguien la agarrará en algún momento Deben haber varias cosas ocultas en este juego Estoy seguro Y que aún no descubro Porque soy terrible estúpido Pero ya me entraré de ellas Si es que corro hacia algún lado Probablemente llegue a algún lugar Recuerden esa lección en la vida Cuando uno Va O camina a algún lado Siempre uno llegará a algo ¿Sabes lo? El error que cometen en las películas siempre ¿Qué hace la gente? Hace esto Oh, estoy perdido Oh, creo que ya he pasado por aquí No, esto es diferente Oye, creo que ya pasamos por aquí Bueno, y así está toda la vida En cambio, si es que... ¡Un conejo! ¿Conejo? ¡Conejito! ¿Dónde estás? ¡Conejo! Conejito, conejito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Conejito, dímelo Dímelo Muy bien, el campamento Creo que este campamento ya la conocía, ¿no? No, 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 no Ah No, Muxo campamento, eh Campamento, campamento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime, dime, dime Una caja Mucho Muxo vendaje, eh No hay nada más interesante aquí, ¿no? ¿Cierto? No No sé para qué crezando con el... ¿Vi un unicornio? Ah, no, era una piedra Me voy a pedir unicornio Estoy súper bien Ando viendo unicornios Ahora en The Forest Y... Pajarito, por favor, déjame cantar Pajarito, por favor, déjame seguirme en el... Pajarito, te lo pido Pajarito, cállate Estoy llegando a una sola playa Muy bien Creo que yo ya había estado acá En alguna edición de The Forest Estoy puro guayando Oca, chumbote Creo que yo ya había estado acá Siempre podemos ir a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Naipes por allá Vamos a ocupar la técnica de correr y saltar A todo esto le puse una música Espero haberme acordado de ponerle una música a The Forest Porque como que el juego no tiene música Se ve un poco tedioso el... ¿Qué crees que es eso? ¿Una piedra? ¿De cuándo no puedes tener piedras? ¿O esto es nuevo? Yo la cabeceo La quiero cabecer, la quiero cabecer Ok, esto no funciona como yo quería Tira la piedra Estas son las best actividades Ever que tú podías hacer en una isla ¿Qué podías hacer? Tirarle piedra a los conejos Porque esa es la onda Oh, gotcha una iguana Dale con la iguana Oh, 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 oh Dale con la iguana Oh, 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 oh ¿Qué pasa si le tiene una piedra al iguana? Oh, ¿vieron eso? El dios de la naturaleza se enojó Le dio una piedra al iguana Y sale un rayo Oh, ¿qué suceden esas cosas en la vida? Uy, esos cuates, ¿verdad? Pero es que mejor no voy a tentar más Contra la naturaleza este juego Porque sí, como que... Sí, el juego no me quiere mucho, ¿eh? El juego es acuático, ¿eh? Le tiene una piedra al iguana O sea, es un rayo El mundo no quiere que golpees a las iguanas Con piedras Eso es lo que sucede Vamos a recorrer la costa por el lado contrario Que siempre me muevo Siempre me muevo para el mismo lado En este momento estoy Haciendo todo esto para el lado Convexo, tradicional Oh, ¿ves lo que estoy viendo yo? Es como si el agua estuviera subiendo para allá Oh, es idea mía Ok, señor... Sol Y rayos celestiales No... No me critiquen mucho Vamos Vamos A la... ¿Qué onda en la gráfica acá? ¿Qué? No mucho extraño aquí, ¿eh? Y esperen, ¿a este no es el lugar donde yo siempre parto en el juego? Al parecer, sí Habrán editado este lugar, ¿o no? Nope Conejo, ¿qué sucede? ¿Por qué corres? ¡Oh! Oh, buenas tardes Oh, buenas ¿Dónde se fue? ¡Oh, buenas tardes! ¡Esta gente desnuda! ¡Corre de la gente desnuda por el amor de Jesucristo! ¡Corre de la gente desnuda! La gente desnuda siempre es peligrosa Recuerdenlo La vida es que la gente desnuda Tiende a ser muy desnuda Porque siempre tiene que correr de la gente desnuda Una regla de la vida es correr de la gente desnuda ¿Sabes que esto se llama Los desvalidos de bardos jugando de forest? Yo siento que me recorrió la isla como cinco veces ya De forma completa Y tengo la impresión de que hay lugares que aún no conozco Y lo más triste de eso ¿Qué es este lugar? Como que hubo una cueva acá Pero no hay nada Vamos A la playa ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, buenas tardes! ¡Vueltos! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah, loco! ¡Qué onda, loco! ¡Oh, me lo pide! Ok, eso fue más... ¿Está vivo? ¡Toma, corchetumare! ¡Muérete! ¿Te transformo en otra cosa? Amigo ¿Me pueden explicar este tipo de...? Amigo, tu cabeza va... Robando hacia abajo va la cabecita... Mira como rueda... Mira como rueda... Mira como va... Maravilloso... Hermoso... Y lleno de sentimientos mutuos, eh... El mismo río que he recorrido... Segundo varias veces... O sea, lago... Lago río... Otro campamento que ya siento que he recorrido varias veces... ¡Oh, mire este tipo! ¿Sabes lo que nunca me he encontrado? Como la... Algún arma... ¡Hongos! Es una muy buena idea comer hongos... Que no conoce su estado... Corro por acá... Probablemente no llegue a ningún lado... Es más terrible perdido que... El Teniente Bello... En la guerra de las galaxias... ¡Uh! Caída de carnet inmediatamente... La persona que no son de cien... El carnet es... Mi cédula de identidad nacional... En las cuales normalmente... Es una broma referente al hecho de que... La vida a veces es... Algo hija de puta... Y el tiempo pasa y que no te das cuenta que eso sucede... La trilla es muy tarde... Muy tarde... Y todo lo que te gustaba... O sea, todo lo que ya hay... Ya no te gusta... Y solamente te gustan las cosas que eran antes... Y empiezas a vivir del pasado... Y empiezas a decir... Oh, esto antes era chévere... Pero no es que sea chévere... Seguramente uno siempre tiene que recordar mejor las cosas del pasado... Que la realidad misma que está viviendo en el momento... ¡Mira a otro tipo muerto! Está descansando... Amigo descansa en el otro mundo... Ahí te ves... ¡Ves! O sea que es este tipo inmortal... Muy bien... Déjalo descansar nomás... Quizá era Jesús en patineta... Y hay que dejarlo... ¡Oh! ¿Qué era esto? Era alimentito... Era bueno, ¿no? Ahí está... ¡¡Concha! No, no! No, 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 no! No es mucho bueno, no es mucho bueno, eh... ¿Y esta planta? ¿A lo bebera? Ok, no me funcionó mucho comer esas plantas ¿Ya está? ¿No boxo bueno? Bueno, por lo menos me llenan de hambre Acá está el avión Avión, debes de beber Lo que hoy es de comer Avión, debes de coger Lo que hoy debes de Tomar Muy bien Aldea mística del universo Estoy seguro de que... Me corrió esta hueá mil veces No mucho funcionar comer estas cosas Podría comer unos snacks de la vida Digo yo Como este Me hacía falta un snacksillo Snack Knicks ¿Esta planta nueva? Oh, una planta ¿Qué han implementado nuevo? Todavía no implementan nada nuevo Después van a implementar más cosillas A ver Fire Sheltle Custom building No, está la misma hueá que siempre Tienen que sacar más actualizaciones más seguido en este juego Acá están las plantas místicas Oh, acá está el tremendo árbol Este árbol debe tener el secreto de la vida, estoy seguro Porque es de árbol We are the árbol We are the children We are the árbol of the life for their children We are the árbol of the life for their children We are the árbol of the life for their children We are the árbol of the life for their children No hay preguntas que deben pensar mis vecinos de mí Vean lo mismo A ver, no me pueden decir nada porque este departamento es mío Uh, 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 uh Oh, qué chucha ¿Qué suena? ¿Hola? ¿Esto es una señal? ¡JESÚS! Es como una prueba fea, ¿no? Jesús Jesús, ¿tú de verdad quieres que yo sea tu hijo, tu pastor, tu...? Jesús, cuéntame la verdad ¿Tú quieres que yo sea uno más de aquellos que creen en tu palabra? ¡JESÚS! Cuéntame la verdad, Jesús Yo estoy dispuesto a todo, Jesús Solamente dime ¿Qué quieres de mí? Y yo Lo haré posible, Jesús Confía en mí Soy tu hijo Tu hijo más preciado Tú era perfecta Tú era maestra Jesús Tú por ti moriste Jesús No, ¿por qué? Jesús, no me hagas caer, por favor Jesús, no me... No estoy ocupando otro nombre en vano, Jesús Ah, ya la caí Jesús Por favor No, pues Jesús Eso, Jesús Si te vamos We are the world No, pero... Vamos por acá Qué hueá Deja de correr tanto que te hace mal Recuerden, correr mucho en un juego es malo Best playa ever Tengo la impresión de que si bajo por acá, cosas buenas pueden ocurrir ¿Por qué atravesar la roca? Qué hueá ¿Por dónde estoy caminando? We are the rocas We are the chill He llegado a la playa, ¿no? No sé, ¿por qué siento que pueden haber cuevas en cualquier lado? Ahorita apuesto que no las veo ¿No ven todas las cuevas que uno entra en la vida aquí? ¿Saben qué? Yo... Podría, si fuera la realidad Yo armaría este bote, ¿cachai? Y me iría a la B Ni cagándome guión Esta isla llena de... Cuéntate su madre De hecho, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo voy a seguir mi instinto materno Paterno y claustrofóbico Y me voy a ir directo hacia el... Océano Océano Acéptame en tus brazos Yo voy a ir directo hacia ti ya Voy a nadar Con un hacha en las manos Y con un encendedor en la otra En el agua Porque ustedes saben de que Llevar un encendedor en el agua es... Lo hermoso Dejaremos esta edición de The Forest hasta acá Mientras vamos dejando esta puta isla de mierda Y nos veremos En una siguiente edición Cuando supongo de que Actualicen The Forest Hay más estupideces Que hacer en este... ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy...? Lo dejo con este hermoso... ¿Qué wea? ¿Por qué estoy en la...? Cuidado Me convertí en agua, man ¡Woohoo! Ahora sí me podré ir derecho a casa Adiós, osito Amigos míos ¡Woohoo!